El vicepresidente del Consel y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, junto a la directora general de Comercio, Silvia Ordiñaga, la alcalde de Segorde, Rafael Calvo, y la concejal de Comercio, Susana Volumar, inauguraron en la jornada de lunes la Casa del Pueblo de la Pedanía de Villatorcas, obra ejecutada a través del Plan Confianza. Seguidamente se trasladaron a Segorde para inaugurar la reurbanización de la calle Castellón. El alcalde recordó que hace aproximadamente 10 años se puso en marcha un plan estratégico de comercio que elaboró Pateco con el objetivo de dinamizar el comercio segordino, máxime cuando siempre ha sido y sigue siendo el centro comercial de todos los pueblos de la comarca, e incluso de algunos del Camp de Morvedre. Desde el Ayuntamiento de todas las calles, de acuerdo con el plan estratégico que hizo el Pateco, que lo hizo también un segordino, Agustín Rovira, Agustín que es de Peñalba y que bueno, pues bien conocedor del Segorde, pues el equipo que él dirige, pues hizo un plan estratégico que estamos con él muy contentos en su desarrollo. Bueno, pues como le decía, hemos priorizado el paso del peatón, la comodidad del usuario, frente a lo mejor las inquietudes que pueda tener el comercio en base de aparcamientos. Por eso el Ayuntamiento ahora está haciendo un esfuerzo tremendo para tener un aparcamiento céntrico, está a punto de terminarse, yo creo que prácticamente en este mes lo tendremos terminado, donde vamos a recoger también una importante cantidad de vehículos y que en esta zona, que es una zona clave comercial, estamos a, digamos, en tránsito entre la zona del comercio tradicional y la zona de expansión, pues vamos a tener un importante habitáculo para poner y para tener los coches. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí lo que tenemos que hacer es seguir trabajando juntos. El Consejo Local de Comercio es nuestra fuente asesora de iniciativas, de ideas, es también donde nos apoyamos cuando tenemos que lanzar algún proyecto y a ellos les pido encarecidamente que sigan trabajando en años venideros. De la misma manera, el vicepresidente destacó la apuesta del Consejo por el comercio de la Comunidad Valenciana. El tener un comercio dinámico, capaz, competitivo, hace que haya una actividad económica notable en ese municipio, pero constituye también un atractivo turístico para el municipio y además un elemento de cohesión dentro de esa sociedad. Por tanto, hace unos años, muy bien lo decía el alcalde antes, y en el año 2002 aproximadamente y luego en el 2005 ratificamos y ampliamos un plan de acción comercial para Seborbe. Un plan de acción comercial que lo que busca es que esos cerca de 200 comercios que tiene Seborbe sean comercios, ejemplo, sean comercios competitivos como los que hemos podido visitar hoy en la calle Castellón y que demuestra el enorme esfuerzo que hacen los comerciantes por ofrecer a los consumidores todos los días lo mejor. Por tanto, como también decía antes el alcalde, Seborbe es una multitud de servicios comerciales que pueden colmar las aspiraciones de cualquier consumidor. Y desde el Gobierno de la Generalitat seguiremos alentando y apoyando al comercio.